Díselo, 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 salto Doño del swing, no me compares Tan bonita es ella, tan coqueta y bella Que lo traicionera, mujer embustera Con tierna sonrisa, de largos cabellos Vuelo por robarle, de su boca un beso Tan bonita pero mentirosa, por eso la quiero Por ella me muero, porque por su amor yo me desespero Tan bonita pero mentirosa, por eso la quiero Por ella me muero, porque por su amor yo me desespero Bonita es ella, mentirosa es ella Te lo digo yo, por su amor yo me desespero Tan bonita es ella, tan coqueta y bella Pero traicionera, mujer embustera Me pierde la sonrisa, de largos cabellos Vuelo por robarle, de su boca un beso Tan bonita pero mentirosa, por eso la quiero Por ella me muero, porque por su amor yo me desespero Tan bonita pero mentirosa, por eso la quiero Por ella me muero, porque por su amor yo me desespero Tan bonita pero mentirosa, por eso la quiero Tan bonita pero mentirosa, por eso la quiero Por ella me muero, porque por su amor yo me desespero Tan bonita pero mentirosa, por eso la quiero Por ella me muero, porque por su amor yo me desespero Por ella me muero, porque por su amor yo me desespero